Es un encuentro que tenemos con los chicos que están en condiciones de hacer ya su trabajo y son, como la palabra dice, talleres orientativos para que ellos puedan hacer el proceso lo más eficiente y lo más rápido posible. Se los propone a los estudiantes como una forma de guía, es opcional. Entonces ellos vienen, en muchos de los casos no tienen todavía definido el tema ni el tipo de trabajo, entonces la idea es ver qué abanico de posibilidades tiene la carrera para ofrecerles a ellos de temas y de tipos de trabajo. Vincularlos con sus posibles directores y acompañarlos en lo que puede llegar a ser una deficiencia que es la estructura de un trabajo, cuáles son las partes, las formas de escritura y acompañarse en esos primeros pasos, definir el tema y la idea proyecto y parte del proyecto y vincularlos con sus directores. Este es el segundo taller que se da, en el 2015 se dio uno y generalmente son una veintena de chicos los que participan y el año pasó, el resultado fue muy bueno, algunos ya presentaron sus trabajos, otros ya los terminaron y otros están en el proceso. Esta sería la segunda corte y bueno, por lo que estamos trabajando es con todos los que están en condiciones de entregar estos trabajos para que no se enlentezca el proceso de recibirse y obtener el título. Una de las cuestiones que es importante es que nuestra carrera está acreditada dentro del contexto de Mercosur, entonces eso es muy importante. Lo que se optó es hacer este trabajo final de grado y con una marcada tendencia hacia las prácticas. Entonces se promueve, se propone y se ofrecen prácticas profesionales y trabajos experimentales para que los chicos puedan a través de cuestiones concretas, manuales y experimentales, completar su formación y hacerlos en contextos externos a la universidad. Entonces se articula y se vincula con muchos establecimientos, instituciones o prácticas concretas para que ellos puedan desarrollar sus prácticas profesionales o sus trabajos de experimentación.